¡Ah, sí! ¡Soy un buen hombre! ¡Le daré helados! ¡Hola, Ellie! ¿Quieres un helado? ¡Mis ojos! ¡Solo quiero ser tu amigo! ¡Mis ojos! Ellie, tengo una sorpresa para ti. Es tu chocolate favorito. ¿Eso es para mí? ¡Gracias! ¡Vamos a comernos el chocolate! ¡Sí, lo quiero! Ellie, ¿estás bien? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!